¡Suscríbete al canal! Will Smith y Shaden Smith. Y Shaden Smith. Este es su maestro. Chicas, vayasé, sigo jugando con Paco. Esto es un equipo. Se va equipo 2. Yo ya lo doblé. El equipo 1 es muy bien. Metieron 2 de 3. 2 de 3. ¿Están para meter 3 de 3 o están para matar? Estamos, estamos. En el estilo de películas tienen que sacar los protagonistas. ¿Ven? Vamos, ¿voy para la primera? película Click. Adam Sandler. Muy bien. Muy bien. Ya se va a la primera. Zoolander. Ben Steeler y Owen Wilson. ¡Bien! ¡Qué sólido! Ya empataron. Bueno, te tiro la última. Voy a agarrar la más difícil. A ver si lo sabés. Protagonista de Harry Potter. Yo. Daniel Radcliffe. ¡Mambo! ¡Bien! Pensé que nunca se iba a acordar de nombre. Muy bien, muy bien. Miren, jugaste raro. Muy bien. Gracias. ¿Se ganaron? ¿Están contentos o ganaron ya? ¿Qué onda son de mirar películas? ¿Ustedes miran películas? ¿Qué película miran? ¿Sí? Sí. ¿Qué película miran? No. Yo miro las típicas, las románticas, las de buenas. No. Las de miedo no las puedo ver. No. ¿Vos, Facu, qué películas mirás? Me gustan muchas películas. O sea, muchos tipos de películas. Las de terror, no tanto. Y las de amor, como que... Me gustan un poco. Pero de acción, aventura, cosas así, sí. Me gustan mucho. Me gustan las que son basadas en hechos reales. Y las que son dramáticas, también. ¿Película preferida? A mí me gusta mucho El Pianista, que es de historia. ¿El Jardín Secreto o Matilda? O el Titanic. Muy buena. Muy buena Matilda. Sí. ¿Vos, Facu? Las locuras de Dicky Jane. Una comedia con Jim Carrey. Me gusta mucho cómo actúan. Para mí, es un genio. O sea, que justo es la pregunta que viene. ¿actor preferido para vos, cuál es? Jim Carrey. ¿Fenómeno? Sí, sí, sí. Para ustedes, actor, actriz preferida. Natalie Portman. ¿Cuál papel de alguna peli te gustaría interpretar? ¿Vos, Facu? ¿Qué le tirás más? ¿A comedia? ¿A drama? Sí, no. Comedia, obviamente. Comedia. Comedia, sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, las locuras de Dicky Jane, de Dick Harper, de Jim Carrey. Me gustaría mucho. Me parece un tipo muy divertido. O en Mentiroso, Mentiroso, también. El protagonista. Está muy bien. En El perfecto asesino, ella se ve Matilda, Natalie Portman. Está buenísima. Es más chica, pero me encanta ese personaje. Matilda. Matilda, ¿tú tenías? Sí. Chicos, si tuvieran que ponerle un título a una película que cuente hoy en día su vida, ¿cuál sería y cuál sería el coprotagonista? Y En busca de la felicidad. Pero ese sería... Sí, sí, sí. Creciendo con Cande. No, me mataste. No, ¿cómo me mataste? Poner un título a tu vida. No, vamos, como que no es una película. Un título de tu vida. ¿Cómo salió? Un título de mi vida. Amor y locura, qué sé yo. ¡Apa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien estás! ¡Qué bien! Miran películas ustedes en la vida. Se ganaron unas preguntas de Estefano ahora. Miran películas vos y vos sos re de mirar películas. Sí, me encanta. ¿Vos sos de mirar películas? Sí. ¿Qué películas les gusta? Milares Inesperados. La vida es bella. En busca del destino. Despertares es muy buena. La vi el otro día. Avatar me gusta mucho. El Cisne Negro. X-Men. Todas. La 1, 2, 3, 4. Sí. Mirá vos. Y la de Guepardo. Y después Mulan. Una de mis películas preferidas. Wow. La mía es El Rey León. Yo también. ¿Sí? Sí. Yo miro muchas películas. A mí me gusta Jack Chan y Steven Joe. Steven Joe es un actor, comedia, como acá en Guillermo Francheira. Claro. Pero él actúa muy bien mientras Jackie Chan tiene capacidad de acción. Y yo me encantaría como sacar las cosas mejor de los dos. Si le pregunto actor, actriz preferido. Robert De Niro me encanta. Crack. Sí. Jack Nicholson. Me encanta. Es muy difícil elegir uno. Sí, bueno. ¿Vos? Yo no tengo una actriz preferida, pero el otro día vi una película que se llama Soul Surfer, que es de una chica sin un brazo. Y la protagonista me parece que actuó increíblemente bien. A mí me gusta, como recién dije, Jackie Chan y Steven Joe. En Argentina, Guillermo Francheira. Está muy bien. Y, ¿cómo se llama? Tom Hanks. Bueno, ya charlamos de películas, ganaron el juego. ¿Están contentos? Muy contentos, sí. Ahora, la verdad es que los chicos me sorprendieron, ¿eh? Saben más de película de lo que yo pensaba. Pero cambiamos un poco el aire. A ver, ahora te toca a vos. Contame, a ver, si le tenés que poner un título de película a tu vida, ¿cuál sería? ¿Cuál le pondrías? Y si tenés que elegir un coprotagonista, él o la, ¿cuál sería? Contanos en Facebook. Mirá, por ejemplo, tengo un ejemplo mío. El mío sería, en título Stefano, un crack del balón. Y si le tendría que poner un coprotagonista, lo elegiría Franchella para hacer una buena comedia. ¿Y el tuyo? ¿Cuál sería? Dale, contanos.